Muy buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad estamos presentes precisamente para dar pase a la sustentación virtual del trabajo de investigación. A los 2, 3 del mes de diciembre del 2020, a las 15 horas, se conecta vía remota el jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del Departamento Académico de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayores San Marcos. Como docente, perdón, como docente asesor, el doctor Martín Alonso Estrada Custano, miembro magíster Elizabeth Asensio Curado y también Elizabeth Uisaveria en calidad de miembro presidente. Por favor, el tema, perdón, que lleva es trabajo de investigación en la biblioteca como impulsor para el desarrollo de las competencias informacionales en los niveles educativos básico y superior. presentado por la estudiante Pamela Soledad Tomás Jauregui con código 16-0-30-3-18. Estimada estudiante, usted dispone de 20 minutos para sustentar su trabajo de investigación. Buenas tardes, asesor, miembro del jurado, el día de hoy voy a sustentar el trabajo de investigación para optar el grado de bachiller en bibliotecología y ciencias de la información, la biblioteca como impulsor para el desarrollo de las competencias informacionales en los niveles educativos básico y superior. La estructura consta de cuatro capítulos que ha sido utilizada en la escuela y en la facultad, centrándome en lo que son las competencias informacionales en los niveles educativos básico y superior y la relación que se tiene dentro de las bibliotecas escolares y las bibliotecas universitarias. Dentro del primer capítulo voy a hablar sobre el planteamiento del problema centrándome en tres puntos. El primero es sobre el desarrollo de las competencias y habilidades que se puedan dar en los ciudadanos a través de la formación académica, tanto social como académica. En el segundo punto es el determinar la importancia de las bibliotecas en las instituciones, ya sea por el rol complementario que se le va a dar dentro de la formación académica. Y como tercer punto, el escaso desarrollo que se le está dando a las investigaciones relacionadas con las competencias informacionales, como lo voy a mostrar en adelante. Dentro de los objetivos, el objetivo general es identificar la trascendencia de las competencias y habilidades informacionales en la mejora de la educación básica, regular y superior en conjunto con las bibliotecas. De esto colinda los objetivos específicos, que es dentro de la educación básica regular, la educación superior, el desarrollo de las investigaciones académicas al finalizar, al culminar la educación superior en conjunto con las competencias informacionales que se van a venir desarrollando a lo largo de la vida académica. También el hecho de reconocer como un rol impulsar a la biblioteca dentro de la formación académica. Y por lo mismo, examinar los estudios escasos que se van a presentar a continuación para resaltar el hecho de poder desarrollar las competencias informacionales desde la educación básica regular. ¿Cómo justificación? Enbarco también en tres puntos. El hecho de poder explicar la importancia de las competencias informacionales en la formación educativa. Lo mismo es evidenciar la falta de desarrollo de las investigaciones que se están dando sobre competencias informacionales dentro de los niveles educativos en el Perú. Y como tercer punto, resaltar el desarrollo que se viene dando dentro de las competencias informacionales en el contexto actual, ya que por la pandemia los estudiantes se han tenido que haber desplazado de sus centros de estudios al domicilio para poder desarrollar las clases de manera virtual. Bien, dentro del capítulo 2, hablando sobre la metodología de la investigación, me estoy centrando en explicar el punto de sistematización y elección de la información. Yo creo que estoy tocando 30 artículos académicos en los cuales presenta, entre teoría y práctica, cómo ha ido avanzando las competencias informacionales, no simplemente de manera general o social, sino también enfocándose en la formación académica, en el desarrollo de las mismas, centrándola también con el aprendizaje del estudiante. Bien, dentro del tercer capítulo sobre las competencias informacionales en los niveles educativos básicos y superior, voy a explicar sobre los conceptos básicos de las competencias, los conceptos que ya se viene realizando en la formación académica y las ideas actuales que ya se vienen a tener para el aprendizaje del estudiante. De la misma manera, explicar sobre cinco estudios de casos realizados aquí en el Perú sobre el desarrollo de las competencias informacionales, ya sea en la educación básica o en la educación superior. Bien, dentro de los conceptos básicos de las competencias informacionales, estoy tocando tres generales. Entonces, el primero que viene a ser de CILIP, que viene a ser del Reino Unido, abarca lo que son las características que una persona debe tener para poder desenvolverse en el hecho de poder buscar, reconocer y poder utilizar la información de manera responsable. Lo mismo ocurre con el CILIP, que es una que se encarga de lo que ve la manera de desarrollar las competencias informacionales de una persona a través de secuencias, de pasos que debe seguir para poder, al fin, encontrar lo que es la información pertinente para lo que necesite. Lo mismo ocurre con la IFLA, pero la IFLA lo toma de manera ya de normas, lo explica en normas, en las normas para la búsqueda, para la evaluación y para el uso de la información. Los tres tienen en común que el desarrollo de competencias son de manera básica, al enfocarse en general en las personas y por el hecho de ponerlos para poder utilizar la información de manera responsable. Y abarcando lo que es las competencias informacionales en la educación superior o para el desarrollo de la educación. Y ahí vienen estos conceptos bases que son estos dos que estoy tocando. El primero, que es de Norteamérica, Estados Unidos, que habla sobre ya las habilidades que debe tener el estudiante dentro de su formación superior. Lo mismo ocurre con el Condor, que viene a ser del Reino Unido, que son estándares que se utilizan para poder reconocer, para poder evaluar la información que se encuentra a su disposición, ya sea tanto física como de manera virtual, para el fin común, que es el desarrollo de investigaciones al finalizar su formación académica. Y adentro de las ideas más actuales sobre el desarrollo de las competencias informacionales, en lo que viene a ser la educación superior, expongo tres puntos. Comenzando con Arroyo y Cortés Vera, que habla en general de lo que es toda Latinoamérica, ya que expone en su trabajo competencias informacionales de estudiantes universitarios, una responsabilidad compartida, una revisión de la literatura en países latinoamericanos de habla hispana, en el cual enfocan el desarrollo de las competencias en complemento para la formación académica de los estudiantes, por parte también de las bibliotecas. Aquí, en estos tres puntos, ya están abarcando lo que son las bibliotecas. El complemento que tiene que ver con las bibliotecas, y el hecho de que sean los profesionales que trabajan en las bibliotecas, sean los que demuestren los casos que se van llevando dentro de las instituciones, y no sea por parte también de los docentes, ya que si bien es cierto, exponen que tiene que haber una relación entre docente y profesional de la biblioteca para desarrollar las competencias dentro de los estudiantes. Lo mismo ocurre con Barbosa, que explica la reconceptualización de las competencias informacionales a poder desarrollarlas de manera que el estudiante va aprendiendo. Bueno, lo explica como un desarrollo desde los inicios de la carrera o de los inicios de su educación superior para poder ayudarle el hecho de comprender las materias que están llevando a través de relacionarlas con la biblioteca, de poder tener un soporte dentro de la misma. Como tercer y último punto, Sánchez, que explica ya un caso más particular al hablar sobre las competencias informacionales en el área de biología desde los estudios de pregrado de la Universidad de La Habana. Aquí expone cómo se podrían desarrollar las competencias informacionales en una carrera en específica para poder desarrollarse dentro de las diferentes áreas que pueda tener la carrera. El hecho de las fuentes, el hecho de saber a qué tipo de recursos utilizar. No, de manera que también se apoyan de lo que son las bibliotecas, los recursos y servicios que presentan la biblioteca. Bien, entonces después de poder exponer los conceptos en cuanto a los que son las competencias informacionales, también vengo a explicar lo que son los estudios de casos que he podido seleccionar para explicar el punto de por qué es importante el desarrollo de competencias informacionales. Los dos primeros trabajos hablan sobre las competencias informacionales desarrolladas en la educación básica en los estudiantes de primaria de diferentes niveles educativos. El primero habla sobre... Sánchez Torres explica en una institución educativa privada, la cual cuenta con una biblioteca, con una buena infraestructura, con recursos y servicios para poder dar pie al desarrollo de las mismas competencias informacionales, cosa que no ocurre con Pau Carihuamán. Ellos exponen que los estudiantes de la institución educativa pública en la provincia de Barranca no cuentan con esa infraestructura para poder desarrollar las competencias informacionales. Por lo mismo, ellos se enfocan en tal caso, cómo han ido avanzando hasta el momento de hacer el trabajo de investigación, cómo han ido avanzando en cuanto al desarrollo de las mismas competencias, viendo el nivel de comprensión que tienen cuando se les enseña o cuando se les expone sobre tipos de fuentes, sobre buscar en la red, sobre información para sus deberes o tareas académicas. Bien, los últimos tres trabajos de investigación, o los últimos estudios de caso, ya vienen a ser dentro de la educación superior. El primero que es Nicolás, en el 2010, aborda sobre el tema de la relación de la gestión educativa con el rendimiento académico de los alumnos de una institución superior tecnológica en Ayacucho. Y aquí expone que no se ha podido avanzar el hecho de las competencias informacionales porque no hubo una relación de ayuda o de apoyo hacia el estudiante por parte de la organización institucional, al no tener un control estable en cuanto a la malla curricular que se ha podido llevar dentro de la misma institución. Por lo mismo que han estado cambiando, no se ha tenido una adecuada infraestructura dentro de la biblioteca de la institución ni profesional que pueda ayudar a los estudiantes a poder tener ese complemento de parte de la biblioteca para el desarrollo de las mismas competencias. Caso contrario que ocurre dentro, lo que explica Sánchez en el 2018, que explica sobre las competencias informacionales en los alumnos universitarios de una universidad privada de Lima, provenientes de un COBA, de los colegios emblemáticos de Lima, ya que aquí evidencian que dentro de su educación básica han tenido una base en cuanto a las competencias informacionales, el hecho de poder conocer el conocimiento del formato de citación, acceso a recursos virtuales y electrónicos, y el apoyo de investigadores. Entonces, esos estudiantes han tenido ese apoyo dentro de la educación básica, lo que ha hecho que cuando lleguen, cuando han llegado a la educación superior, han tenido una base y han podido tener mejor alcance que sus demás compañeros o los demás estudiantes de la universidad en la cual ellos han estado, en las escuelas ellos ya han ingresado. Y el otro caso explicado de Cegarra, que Cegarra expone sobre la gestión pedagógica de TICS y construcción de conocimiento en el aula en los estudiantes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, la Universidad Tecnológica de Lima Sur, la UNTELS, la que se encuentra en Villa Salvador. En este trabajo de investigación, en este estudio de caso, explica sobre el desarrollo que ha venido llevándose en una carrera en específico, que es la carrera de Ingeniería de Sistemas. Aquí aborda el hecho de que los estudiantes han ido completando su formación académica a la par con la biblioteca, los talleres y capacitaciones que se han brindado para que ellos puedan obtener mayores recursos, no solo físicos, sino virtuales, dentro de la misma universidad. Y también la construcción del conocimiento, ya que los mismos docentes han ido impulsando a que los estudiantes puedan llevar a cabo el desarrollo de las mismas competencias para el fin común, que viene a ser las investigaciones que se realizan, culminando la carrera, la carrera, para un aporte que se le puede brindar a la sociedad. En el cuarto capítulo, expongo sobre las competencias informacionales en las bibliotecas escolares y universitarias. En este punto, me enfoco en lo que son tres estudios de caso en los cuales se aborda el hecho de la relación que se tiene de las instituciones, ya sea escolares o universitarias, con las bibliotecas. En el primer caso, Cantoral en el 2017, expone los talleres de formación de usuarios para docentes. Si aún es cierto, es para docentes, ya que es el docente al que también se le tiene que impulgar o se le tiene que brindar estas competencias para que ellos también puedan impulsar al estudiante a que las pueda desarrollar tanto en las aulas como en relación con las bibliotecas de la misma institución. Y el tema central que se toca es para poder evaluar, comprender, utilizar y comunicar la información. Tanto sea utilizando, aumentar también el uso de los recursos y servicios de información que se le pueden brindar en la centro de información, ya sea de la institución y en adelante. Y los otros dos últimos estudios de casos tienen Fernández, Fernández explica en su trabajo de investigación sobre el análisis de programas de alfabetización informacional impartidos al programa académico de medicina humana de la Universidad de Piura aplicando los indicadores de escono. En este estudio de caso, Fernández expone que los estudiantes de medicina humana tienen que contar con ciertas competencias para poder iniciarse dentro de la educación superior. Ya que, viendo hecho un previo test, un previo conteo, se ha demostrado que no muchos pueden reconocer o saber dónde buscar la información que necesitan para sus trabajos académicos. Es por lo mismo que, en relación con la biblioteca, el prestar su entrecultura, los servicios que muestran y los recursos para que los estudiantes puedan tener un mayor manejo y un mayor entendimiento en cuanto al desarrollo de las competencias informacionales. lo mismo ocurre con Saavedra en lo que es evaluar el taller de formación de usuarios en la Universidad de San Martín. San Martín de Porres en San Donita. Aquí explica lo que son las directrices sobre desarrollo de habilidades informativas de la IFLA, ya que utiliza o se enfoca, mejor dicho, en los primeros ciclos a poder ver sobre lo que es la búsqueda de la evaluación y uso de la ética de la información, también como derecho de autor, difusión de servicios y recursos informativos de la biblioteca, ya que al utilizar, por ejemplo, Escondul o las directrices de la IFLA, es que en sí toman de manera en base para que los estudiantes se puedan manejar dentro de la misma, dentro de su educación superior, y que muchos de ellos no han contado a veces con una educación o, mejor dicho, un desarrollo de las competencias en la educación básica. Es por ello que se les brindan pasos, en tal caso, indicadores o directrices básicas para que puedan desarrollarse y ya ir viendo más a fondo lo que son ya en adelante en su vida académica lo que son los otros tipos de recursos ya de manera virtual, bases de datos, los repositorios, etc. Bien, como conclusión final me enfoco en lo que es la evolución dentro de las competencias informacionales que se han venido llevando a cabo desde las bases que vienen a ser de manera general para las personas y luego ya enfocándose en las competencias informacionales en los estudiantes para su formación, en relación con su formación académica. Y de esto colinda el poder desarrollarse ya en específico qué tipos de competencias, cómo se van a ir desarrollando las competencias en la educación básica regular, en la educación superior, el rol que cumple la biblioteca para poder impulsar el desarrollo de las mismas competencias, también como fin dentro de la educación superior los trabajos de investigación que se pueden desarrollar y también las capacitaciones y los talleres que se brindan dentro de las bibliotecas ya sea de manera física o también virtual actualmente y por lo mismo ya enfocando en lo que son las recomendaciones es el hecho de poder desarrollar con mayor énfasis lo que son las competencias informacionales desde los primeros años de la formación académica, también el punto de la maya curricular en lo que es la educación básica ya que se debe cocinar puntos específicos en lo que es el desarrollo de las competencias informacionales impartidas en los cursos o en general con relación con la biblioteca para poder capacitar a los estudiantes ¿no? Y bien, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias señorita estudiante Pamela. Bien, ahora damos pase a la ronda de preguntas por favor a cargo de la magíster Elizabeth Asensio. Bien, gracias gracias este doctora Elizabeth por darme pase. Voy a iniciar unas preguntas muy sencillas con la finalidad de que la estudiante redonde algunas ideas sobre todo de su informe escrito. Primero tengo que decir y comentar que me parece loable la elección del tema muy necesario profundizar en una investigación así muy necesaria y me parece muy buena. Por eso solamente voy a lanzar con dos preguntas que la quisiera que ella con mucha precisión desarrolle su idea de la respuesta por ejemplo la primera es cuál es la diferencia para usted me estoy retomando el texto escrito de su trabajo de investigación cuál es la diferencia de competencias informacionales con habilidades informacionales Sí bien los trabajos que estoy tocando en los artículos académicos que también estoy tocando se enfocan en tocar como término las competencias informacionales y si bien es cierto también tocan lo que son habilidades pero estoy tomando las competencias que vienen a ser una combinación de habilidades conocimientos y actitudes para poder desarrollarse dentro de la formación de los estudiantes estaría el concepto de habilidades informacionales entonces dentro del concepto de competencias informacionales ¿cómo considera usted eso? Yo considero que las habilidades se encuentran dentro de las competencias ya que se necesita aparte de las habilidades como lo he mencionado el conocimiento y actitudes para poder que eso como una combinación se pueda terminar o se pueda tener como en general las competencias informacionales Bien una segunda pregunta de las 13 conclusiones que usted ha desarrollado en su trabajo de investigación ¿cuál considera que sintetiza la nominación de su trabajo? La biblioteca como impulsor para el desarrollo de las competencias informacionales quisiera que haga una síntesis de sus tres conclusiones pero que sobre todo explique y demuestre el título de su trabajo Bien para mí el hecho de poder resaltar primero las competencias informacionales en los niveles educativos en el Perú ya que muchos de ellos especificando la educación básica no cuentan con puntos en específicos para el desarrollo de competencias informacionales sí es cierto que hay colegios o hay instituciones mejor dicho que sí la utilizan perdón que sí desarrollan las competencias pero ella es por mero por la organización que puede tener la institución pero no es de manera general y es por lo que mi impulso al hacer el trabajo de investigación es para poder resaltar que se debe de desarrollar las competencias informacionales desde los primeros ciclos perdón desde los primeros niveles de educación y también a la par en este complementarlo con la biblioteca ya que la biblioteca cuenta con servicios y recursos para poder desarrollarlo de mejor manera dentro de la formación de los estudiantes si la señora señorita presidenta me permite una última pregunta ¿es posible? ¿sí? solo una última la respuesta que me acaba de dar la graduanda me llama a una a una a otra pregunta en el trabajo está desarrollado la biblioteca como impulsor para el desarrollo de las competencias informacionales o sea la biblioteca como institución y se detalla muy bien el sistema educativo como lo tenemos en el Perú es el sistema de educación básica regular con tres niveles el nivel inicial el nivel primario y el nivel secundario y la educación superior y dentro de la educación superior la no universitaria y la universitaria es así como está el sistema educativo entonces de toda la literatura que usted ha revisado sobre el tema de su interés ¿cuántos cuantos autores fundamentan de que el desarrollo de competencias informacionales pueden salir pueden gerenciarse desde una biblioteca para el nivel que sea el nivel educativo que sea ¿qué puede decir al respecto? Sí la mayoría de los trabajos que se han utilizado en cuanto al capítulo 4 que me enfoca en lo que son las bibliotecas desarrolla de manera general el hecho de poder tener a la biblioteca como un complemento en cuanto a la formación la formación dentro de la claro dentro de la dentro de la formación académica la biblioteca lo toman como un complemento ya sea desde los primeros desde los primeros niveles educativos el también lo he explicado en el hecho de los los estudios de caso que también se enfocan en el desarrollo de las competencias claro en el desarrollo de las competencias tomando a la biblioteca como un como un complemento este pero en específico sí tengo los autores que he utilizado para poder desarrollar en cuanto a los conceptos de las del complemento que se tiene con la biblioteca es ahí que tengo como que la relación para poder para poder sustentar mi punto en cuanto a biblioteca pero tener el número exacto ahora no lo tengo pero sí he utilizado autores que se han enfocado en valorar a la biblioteca como un complemento para la formación académica bien gracias muchas gracias magistrada y serbetasencio bien en mi calidad de presidente miembro también voy a hacer algunas preguntas por favor me gustaría que la estudiante pueda tomar apuntas por favor bien la primera pregunta está referido a usted menciona que su estudio se basa en las habilidades y competencias informacionales estas en qué medida tienen relación o no la tienen según su criterio y según su revisión del estado del arte con el enfoque por competencias que estamos trabajando a nivel universitario según la ley universitaria y esto también a su vez relacionado cuáles son las debilidades que este modelo está presentando en este momento la segunda pregunta está referida a las brechas usted mencionó y a su vez ha hecho el estudio sobre digamos algunos casos que ha revisado en el ámbito escolar y en el ámbito universitario la pregunta va ahí cuáles son las brechas que usted ha identificado entre el nivel educativo escolar y el educativo superior el tercero está referido a cómo es que usted ha logrado desarrollar la metodología de modo que se están viendo o no el uso quizás de un número muy reducido de la información en base de datos y este otro segundo grupo lo ha trabajado más en repositorios pero habría que ver también la distinción que quizás en el uso de todos los recursos ha elegido digamos algunos informes profesionales de diferentes carreras pero quizás ahí el sesgo o el filtro pudo haber sido básicamente en tesis donde digamos puedan también ahí tener mayor información para el trabajo son las tres preguntas que le formulo a la estudiante bien la primera pregunta sobre la relación que se pueda tener de las competencias bueno en el caso de mi trabajo de investigación sobre el enfoque por competencias sí sí es cierto hay una relación ya que al abarcar las competencias me refiero al hecho se refiere también al hecho de poder tener el conjunto o la combinación en tal caso de las habilidades o de los conocimientos y también de las actitudes que se pueda tener yo le encuentro una relación de un complemento en cuanto a las competencias informacionales con el enfoque de las competencias que se están realizando actualmente y sobre la segunda la segunda pregunta sobre la brecha que hay dentro del nivel educativo escolar y universitario comenzando primero por el hecho de la ley que hay sobre la educación general sobre la ley general de educación ya que en el apartado sobre la educación de los niveles educativos básicos no hay un punto en específico que desarrolle sobre competencias informacionales en general en cambio en lo que es los niveles educativos superiores en el caso universitario si lo cuentan y si hay una relación mucho más estable en poder desarrollar las competencias ya sea con las mismas bibliotecas que se presenten dentro de las instituciones y es por ello que también resalto al final como una recomendación en el hecho de poder tener dentro de los niveles educativos dentro del nivel educativo básico el aporte o el punto exacto sobre las competencias informacionales dentro de su formación académica y el tercer punto sobre la metodología sí he utilizado lo que son bases de datos he usado buscadores académicos para poder desarrollar el el tema y también lo que son las tesis de me he enfocado en lo que son tesis de bibliotecología y ciencias de la información y la educación ¿por qué? porque he visto que han tenido tienen un mayor una mayor precisión en cuanto a enfatizar cuáles son las competencias informacionales ya sea en los niveles educativos básicos y superiores también relacionándolo con las bibliotecas como son en alguno como son los casos los estudios casos que he presentado en el capítulo 4 que relacionan mucho lo que son las bibliotecas para poder ayudar en el hecho del complemento de la formación académica de los estudiantes ya sea de las bibliotecas escolares o de las bibliotecas universitarias bien doy frase a su asesor doctor Alonso Estrada para que pueda profundizar más el tema o complementar si lo cree conveniente sí yo solamente quería tocar dos aspectos que hemos trabajado previamente pero que todavía siguen siendo confusos para para nosotros es la cuestión de las competencias y las habilidades la elección del término se hizo básicamente por una cuestión metodológica es decir mientras se hacía la sistematización la búsqueda inicialmente y luego la sistematización el término que más aparecía como más recurrente dentro de las búsquedas exhaustivas era justamente competencias informacionales y al parecer el término de habilidades informacionales en la literatura científica ojo está retrocediendo y desapareciendo relativamente no allí por experiencia propia las conceptualizaciones de estos términos son circulares es decir cuando se habla de habilidades mencionan competencias y cuando se habla de competencias se mencionan habilidades y el otro problema es que conceptualmente hay una gran discusión que todavía no ha llegado a buen puerto sobre si realmente son habilidades o destrezas entonces eso en términos de conceptualización que no es justamente el tema que ha tratado ella sino más bien cómo se tratan a partir de la educación básica regular y de la universidad pero yo creo que un trabajo conceptual de ese tipo es necesario en estas alturas como trabajo de investigación lo segundo es que creo que Pamela lo que quiere dejar claro es que si no comenzamos con el desarrollo de competencias informacionales en los niveles básicos es difícil que un estudiante universitario sea un estudiante regular en la universidad entonces creo que llama la atención en ese en ese asunto y que creo que también las autoridades educativas deberían tomar como ejemplo porque las competencias informacionales no se adquieren a partir de la universidad sino creo que nacen también con el inicio de la educación formal en el niño solamente eso quería decir como o añadir a la exposición que ha hecho Pamela y gracias señora presidenta bien estimado doctor Estrada vamos a continuar ahora con la deliberación de la nota por favor voy a solicitar al estudiante Pamela que pueda retirarse para luego estar llamándola y se pueda conectar nuevamente a este mismo enlace concluida la sustentación el jurado procedió a la calificación con el siguiente resultado aprobado con mención honrosa calificación 16 estimada estudiante Pamela Tomás la felicitamos porque ya usted ha cumplido uno de los procedimientos de haber sustentado públicamente su trabajo de investigación le animamos ahora que pueda concluir todas las aprobándolas por favor y siguiendo todo el procedimiento administrativo felicitaciones Pamela muchas gracias muchas gracias felicitaciones Pamela felicitaciones Pamela ya son cuatro valientes que han dado su trabajo de investigación y yo creo que es un gran aporte a el desarrollo de conocimiento de nuestra especialidad y el desarrollo de la producción científica peruana yo creo que todo lo que sea investigación va a contribuir mucho al desarrollo de nuestra sociedad gracias muchas gracias en serio profesor y bueno muy bien listo bien gracias a todos por su participación y bien nos estamos viendo mañana la siguiente mesa todavía continuamos gracias felicitaciones 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 Pamela nos vemos Alonso saludos a todos saludos a todos